Noticias. Radio Sonora. Cortes informativos. El reporte más oportuno. Auditorio de Radio Sonora, ¿Qué tal? Muy buenos días, es momento de las noticias aquí en mi tierra. Le damos a conocer que bueno, hay una alerta por posible frente frío este miércoles, el cual podría afectar a gran parte del estado de Sonora durante jueves y viernes, le invitamos para que siga atento a las noticias. Mientras tanto, le comentamos que bajo el esquema de participación abierta de los ciudadanos, que ha tenido gran aceptación en el estado, las familias de Rosario Tesopaco plantearon sus necesidades, las cuales se atenderán con el programa DIP Sonora Te Escucho. Margarita Ibarra de Torres, presidente del sistema DIP Sonora, informó que se llevan a cabo todos los planteamientos, muchos de ellos muy viables de solucionar en el corto plazo. Rosario Tesopaco tiene hoy una carretera modernizada desde Ciudad Obregón hasta la cabecera municipal, cuando hace unos meses estaba intransitable, lo mismo que el camino que conduce a Nuri, ha sido totalmente remodelado, un compromiso cumplido por la gobernadora Claudia Pavlovich, y que fue reconocido allá en Rosario Tesopaco. Vamos a enlazarnos ahora con nuestro compañero Omar de la Vara, a quien ya tenemos en la línea telefónica. Omar, te escuchamos, adelante. Gracias, Berta, te saludo con gusto a ti y a todo el auditorio, pues hace, bueno, de hecho todavía está esta reunión entre productores de Bacanora en Sonora, la intención de esta reunión en un hotel conocido aquí en la ciudad, es crear un consejo constructivo para, en un futuro, que el Bacanora ya sea una bebida conocida a nivel internacional y que se puede comercializar con una marca, con un equipo bien conformado, con una representatividad, y obviamente sumar a más productores de Bacanora en todo el estado. Le vamos a tener más información de estos desastres. Gracias, Omar, es la información que tenemos al momento aquí en Radio Sonora, siga con nosotros, volvemos con más en una hora. Noticias, Radio Sonora, cortes informativos, el reporte más oportuno.